Estoy mirando atrás Y sin derrochear Logré abrazar el lindo dolor Y más, mil sueños más Viví a mi amor Dolor no conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan cada más falleó Y me mostró Mil y un recotos Y más, sí, mucho más Viví a mi amor Un poco Esa fui yo Que arrepentí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí Yo lo llevé Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Quédame También sufrí Y compartí Caminos largos Pedí y rescaté Más, mi amor Más, lo guardé Tiempos amados Jamás me arrepentí Si amándote Si amándote Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que dudan Que dudan decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada de ti es sin entregar Porque viví Porque viví Y siempre viví Fue a mi manera Todo mi manera Vaya